Pongela Que me arreglame Por la vista Por la vista Por la vista Por la vista Pongela Mami que esta solita La mañame Con un tachetero Sobre polisar Si Que saname Down, down, down Te guiaste Mami se rompa Pam, pam, yeah Esta criminal como lo mueve un perito Tengo que arrestarte Pa' que empiece y no me quito Tienes criminality Pero te dejo tality Vivete en la película Trotando en mi gravity Dale para el arreglar Quiero que puede ser Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Pongela Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese po'n girl Una racina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un po'n girl Pongela Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese po'n girl Tiene ruina, ruina, viene la vista Pepeame lo que sea A la que un po'n girl Tú que eres candela Y yo tengo la abuela Llamo a una B-11-Z Que he mandado la suena Mela Me acota la palita Esa me la modera Mami, te ves enferma Pero tú yo no lo cancela Te llamando a ti La regla del party No una racina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un po'n girl pants Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese po'n girl Estaba en ruina Meme, te las vitales Prop entrance Tiene ifu Silent Lady Intelligent Si quiero ver como ella lo menea Pongela